...parecer, ya se encamina a patear. A colocar y abajo. Esos tiros son imposibles de atajar. El jugador que mira fijamente a la... ¡Tapa el penal! ¡Grande! Entra en el ámbito inferior. Ni tirándose tres veces el arquero llegaba. Ahí está, preparado, dispuesto. ¡Ha fallado Mario! Se lo veía nervioso. Me parece que no estaba ni concentrado para tirar. ¡Enorme gigante! El portero se queda con ella. ¡Qué monumento le van a hacer! ¡Le pegó un bombazo por el medio! Sí, pero a veces los arqueros no se mueven, ¿eh? Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. ¡Justito y abajo! ¡Sacó las telarañas! Si no logra anotarse, termina todo y pierde en el partido. ¡Así es como se patea un buen penal! Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo. ¡Si lo mete, ganan! ¡Atajadón! ¡Maravilloso! ¡Preparado ya para patear esta pera máxima! ¡O una máxima pena si no lo convierte! ¡La topa el arquero ha terminado el partido! Realmente se tiró muy bien y ahí tiene su premio. ¡Gran intervención del arquero en este penal! Este arquero normalmente no tiene tanta suerte, pero hoy la tuvo toda.